En esta legislatura por primera vez en la historia del Senado, se registraron varios aspectos a destacar, entre otros, el sesionar de manera virtual y en particular batir el récord de tiempo en una plenaria con 15 horas de labor legislativa continua. El esfuerzo de los congresistas fue intenso hasta el último minuto del pasado sábado 20 de junio. Realmente les digo, los invito, aquí hay unos proyectos que quedaron pendientes. En las redes sociales nos invitan a que podamos votarlos, pero la honorable plenaria, la mayoría del congreso en la que puede definir si eso hay, si eso se puede hacer. Nosotros tenemos una programación y llegaremos hasta donde se pueda. Hoy es nuestro último día de sesiones ordinarias y quiero darle un mensaje a la ciudadanía que está preocupada por algunos proyectos que están pendientes que yo creo que sin problema vamos a poder llegar. Inicialmente la plenaria tuvo varios retrasos debido a los impedimentos que plantearon los senadores para poderse habilitar y de esa manera poder votar la aprobación de los proyectos de ley. Las conciliaciones, ¿no? Yo quería saber, y me gustaría, señor secretario, que lo discutiera usted también con el señor secretario, el señor Gregorio Elhach, que nos pusiéramos de acuerdo si esto hay que votarlo de manera ordinaria o nominal. Si hay la posibilidad para, son 18 conciliaciones. En este punto, cada proyecto de ley ha sido sometido a un análisis muy detallado en cada una de las comisiones que les correspondió y cuando llegan ya a la plenaria ya se adelanta este trámite que es el de conciliación. Es decir, ya se han acordado todos los términos de que este proyecto de ley pueda seguir, pero tiene que tener la votación nominal de cada uno de los senadores para que este pueda seguir su proceso y de esta manera aprobarse para que se convierta ya en ley de la república. Señor secretario, si nos han pedido el informe, háganme el favor, abra el registro para votar el último informe de conciliación. Entre los proyectos ya conciliados se encuentran, entre otros, el impulso del trabajo para adultos mayores, amnistías y deudores de multas de tránsito, beneficios de pago anticipado en toda operación de crédito. Los padres de familia podrán acompañar de ahora en adelante la gestión para cuidar los recursos del programa de alimentación escolar, disposiciones para servicios de transporte escolar, saneamiento de predios ocupados por asentamientos humanos y legales que beneficiaría a más de 3 millones de familias, promover la inserción laboral y productiva de los jóvenes, mecanismos que favorecen la participación de agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos, facultades que tienen la superintendencia de servicios domiciliarios para imponer multas a personas jurídicas, entre otros. Pese al agotamiento de la larga jornada, la plenaria continúa la aprobación de las conciliaciones. Muchas gracias a todos por venir, por asistir y por estar aquí pendiente a altas horas de la noche y con continuidad de estar muy largas. 12 horas es bastante, sobre todo me da pena a veces con las señoras que tenemos nuestras colegas, que merecen todo nuestro respeto. Pero bueno, estamos aquí ya en nuestro último día y vamos a continuar hasta ustedes lo permitan. Otras leyes que sancionará al presidente Duque, que pasaron la conciliación, fueron al reconocer a Buga como ciudad señora por sus 450 años, una tasa pro deporte y recreación, así como el impulso a las energías no renovables y planes y programas de inversión social de los contratos de explotación y explotación de recursos naturales no renovables, entre otros.